¡Echale! 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 En el cielo y en el cielo, si en los años, fui suplición de dos. Pero no fui yo, pero me tuve que jugarme por mis compañeros. ¡Gracias! 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 Tú reservas a mi jefe y matarte lo he planeado. Toda la gente del chanchón, donde quiera te ha buscado Esta vez tengo por ti, tú eres mi regalo caro Esta vez tengo por ti, tú eres mi regalo caro Esta vez tengo por ti, tú eres mi regalo caro Esta vez tengo por ti, tú eres mi regalo caro Vamos a dar un saludo a tomar raza por ahí, el rey que estaba de los calientes, compadre Puro paisano, esta ahorita noche, la raza de Guerrero De cualquier parte de la República Mexicana, compadre Bienvenidos todos ustedes, déjense a bailar, primo De los temas, perrones, se baila y se goza, soñé ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba el canto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay amigas que me gustan sabrosos, ahora guapachona, primo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene! ¡Mira más que bonito, mujeres! ¡Mira familia, bonita, la compañera! ¡Señor, vale muchísimas gracias! ¡Para ver los invitados a estar aquí con todos ustedes! ¡Han escogido su paquete de los cigales! ¡Con el cuñado DJ! ¡Y por supuesto con el Grupo Manchigón! ¡Llegó Jerey! ¡La cuadra grande, mejor! ¡Sabe para la falta, mujeres! ¡Sabe para mi, Florenda y Natá! ¡Gracias! ¡Sabe para mi, Florenda y Natáva! ¡Sabe para mi, Florenda y Natáva! ¡Han escogido su raíz no ¡itará, junta, servida! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!